Música ¿Cómo están amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta compartiendo con nuestros panelistas ya habituales que los vamos a presentar a continuación le damos la bienvenida por supuesto a Ardy Nittel. ¿Cómo está Ardy? Bienvenido nuevamente a Agenda Abierta. ¿Cómo está esa recuperación? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Sí, bueno, pasé un par de días. Tiene que ver con la edad. Cálculos renales que no se los regalo ni a mi peor enemigo. ¿No estuviste en cuarentena? Así que estuve medio complicado, pero muy bien, contento de estar nuevamente con ustedes. Así se nota. Muy bien, muchas gracias Ardy. Y también por supuesto saludamos a don Cossud Vázquez, el presidente regional de la democracia cristiana. Ya no me puedo decirle bienvenido, sino que ¿cómo está? Porque ya panelista y toda la gente en Agenda Abierta, Cossud. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy bien. Saludos a todos los que hoy día nos están viendo a través de las pantallas de Vértice TV. Y por supuesto también como cada semana saludamos a don Rodrigo Wanrein, el hombre de Renovación Nacional, concejal por la comuna de Puerto Montt. ¿Cómo está Rodrigo? Gracias Gerardo, muy bien, contento. Quiero felicitar a este canal por el gran despiegue que realizaron, ¿cierto? En esta semana estuvo el debate de los candidatos a diputados. Creo que también es una forma de centralizar lo que es Santiago, que nosotros también tenemos la capacidad técnica y profesional de transmitirlo. Así que creo que hay que felicitar a ustedes y al canal, porque es una forma en la cual también la gente en su casa puede escucharse y puede ver cada uno de sus candidatos, qué es lo que opina, cómo se enfrenta a diferentes tipos de problemas. Así que felicitarlos. Por supuesto, y vamos a agradecer también, como corresponde, a la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos, quien propició esta idea de generar un debate público a través de una alianza con los medios regionales, y en este caso con Vértice TV, con el diario La Estrella Chiloé, con el Austral de Osorno, también con el diario El Ganquihue de Puerto Montt. Así es que estuvimos en debate el día lunes 23 y martes 24 aquí en Puerto Montt. Por supuesto que asistieron el primer día 12 candidatos y el segundo día no estaba ningún cálculo y fueron 17. En total, lunes y martes participaron 29 candidatos y candidatas del Distrito 26, aquí en la Universidad de Los Lagos, ex colegio San Javier, para que ustedes también lo conozcan, y por supuesto que se está retransmitiendo a través de Vértice TV. Y también el próximo lunes 30 y martes 31 vamos a estar en la Universidad de Los Lagos, en Osorno, con los candidatos y candidatas pertenecientes al Distrito 25, para que ustedes también conozcan cuáles son sus propuestas. En ese contexto, tenemos que decir también, distinguidos colegas panelistas, que tenemos información, porque ustedes también ya conocen los resultados de la última encuesta CEP, donde hay algunas novedades bastante importantes. Por ejemplo, el disparo que tiene, en términos de alta percepción ciudadana y aprobación, el candidato y ex presidente Sebastián Piñera, como así también la irrupción de Marco Enrique Ominami, y también la baja, entre comillas, de la candidata Sánchez. Y, como corresponde también, vamos a analizar todos esos resultados que tenemos para compartir con ustedes. Ardi, ¿estás al tanto de los resultados de la última CEP? ¿Qué te parece? Y, si estás de acuerdo con esta percepción que hay, eventual, de una segunda vuelta entre el expresidente Piñera y el candidato Guille. O sea, todos los analistas dicen lo mismo. Es claro y evidente que hay un primer lugar nítido por parte de Sebastián Piñera, 40, 42, 43%. Una definición también clara de un segundo lugar de Alejandro Guille. Le llama la atención la caída, desde la CEP de agosto a la CEP de ahora de octubre, que bajó 13 puntos Beatriz Sánchez. Eso se podría entender, tal vez, por dos derivadas. Uno, lo que fue el conflicto que vivió el Frente Amplio, con mayor, en fin, la deputación de Santiago Centro. Y, segundo, porque se demostró también que, al final, lo novedoso, lo original, lo impoluto, no era tanto. Porque, además, también, ya están las campañas territoriales desplegadas. Allí Chile vamos y la nueva mayoría tienen un bagaje por muchísimo tiempo. Sí llama la atención este salto que se pega... ¿Eso te va a preguntar por Enrique Dominami? Por Meo. Sí. Porque, si uno ve los datos, tiene uno de los rechazos más altos, la adquiribilidad es muy baja. En varios de los atributos, efectivamente, es bajísimo su nivel de valoración positiva. Pero sí, suyo de 1 a 3, casi 4 puntos. Pero, mire, yo creo que hoy día, resumiendo, se define que no gane en primera vuelta a ser la campañera. Sería algo muy, muy difícil. Segundo, claramente, la segunda vuelta sería con Alejandro Guillé. El tema está si a Guillé la va a alcanzar en la sumatoria. Para una segunda vuelta, si ella o no competitiva, sea en segunda vuelta. Sobre eso, efectivamente, podemos ahí conversar un poco más. Ahora, Cosut, la candidata Goyt, que la tuvimos también aquí en Agenda Abierta, salió criticando estos resultados y apuntando directamente a una colusión de las encuestas a través de estos resultados de la SEP. Y, obviamente, que ella no aprueba estos resultados porque, según su percepción, estaría por sobre ese casi 3% que le da la SEP en comparación a su despliegue y también en relación a lo que ella apunta que es pasar a la segunda vuelta. ¿Cuál es tu percepción, Cosut? ¿Tú también apoyas esta opinión de que es una colusión de encuestas? No, yo no sé si habrá colusión de encuestas o no. Lo que sí está claro es que esta encuesta, una de las cosas que señala, es que Carolina Goyt, en lo que se refiere al nivel de conocimiento, baja cinco puntos en menos de dos meses. En circunstancia que han sido los últimos dos meses en donde la candidatura de Carolina Goyt es donde más despliegue ha tenido. Por lo tanto, por lo menos hay un antecedente como para poner en duda lo que aquí hoy día observamos, digamos, a través de lo que es la encuesta SEP. Sí quisiera señalar que, de una u otra manera, vuelvo a insistir, hoy día yo creo que aquí hay un interés, un fuerte interés por tratar de invisibilizarla, y eso no tengo duda. Y uno ve también porque lo que dice la encuesta contrasta bastante con lo que ha sido el trabajo en terreno y vuelvo a insistir, yo lo he dicho hasta la saciedad, cuando uno recorre los distintos lugares con nuestra candidata, en este caso con Carolina Goyt, uno va observando que el nivel de adhesión que ella tiene, el cariño y la simpatía por parte de la ciudadanía es impresionante. Yo creo que ha habido un tremendo despliegue en estos últimos dos meses, por lo tanto, que hoy día figure y que hoy día pueda decir la SEP que Carolina Goyt ha disminuido en lo que se refiere al nivel de conocimiento, casi cinco puntos, me parece que por lo menos da un espacio para una duda razonable. Ahora, el más contento con los resultados de la encuesta SEP es nuestro panelista Rodrigo Wanright. Rodrigo, mira, te doy algunos datos que tienen relación con el votante probable. Dice que Sebastián Piñera obtendrían 44,4 puntos, Alejandro Guillé 19,7, Beatriz Sánchez 8,5, Marco Enríquez Ominami con un 4,6, Goyt 3,9, José Antonio Kass 2,7, Alejandro Navarro 0,5 y Eduardo Artés 0,1. ¿Para ti hay segunda vuelta? Mira, Gerardo, la verdad que esto ya lo veníamos conversando hace varios programas. Pero sin encuestas SEP. Sí, bueno, sin encuestas SEP, pero es mejor, porque yo ya lo venía diciendo, es que era esta diferencia y esta holgada diferencia que iba a alcanzar Sebastián Piñera con sus competidores, y así ha sido, por lo tanto, creo que esta encuesta me viene a dar la razón, discusiones latas, estuvimos también aquí, ¿cierto?, con el camarada Hardy y también con Cossut, pero creo que esta es una sensación que tiene la gente. Yo, al igual que Cossut, me ha tocado hacer campaña en la calle, donde el pueblo se manifiesta y la verdad que quieren un cambio, quieren a Sebastián Piñera nuevamente en el gobierno, y eso se traduce en una encuesta SEP que cada vez lo está valorando más. Si va a haber primera o segunda vuelta, yo sigo apostando por una primera vuelta, Sebastián Piñera va a salir a una primera vuelta, hay un desgaste completo de la izquierda, Beatriz Sánchez, y también se va a anotar en Guillé, así que espero que lo que estoy diciendo hoy en día lo muestren el 20 de noviembre y sea así. Ahora, te tengo malas noticias, porque recordemos, todas las encuestas en Estados Unidos no le daban el triunfo a Trump en la última ronda que hubo electoral presidencial, ninguna acertó. Ahora, también se critica, Rodrigo, de que el que está a cargo de la SEP fue un exministro de Piñera, como es Harald Bayer, por lo tanto, también no hay ninguna encuesta que sea perfecta, sino que son aproximaciones, son probabilidades, y cuando tenemos los resultados a veces no se condicen las proyecciones de una encuesta con el margen de error, con los momentos que se toma y con los resultados electorales efectivos. Yo la verdad que coincido, Gerardo, que las encuestas no son perfectas, el caso que estamos hablando de Trump en Estados Unidos es un caso excepcional, la regla general, si uno toma toda la encuesta a nivel general, generalmente están más sujetas a los porcentajes que se dan, pero ahora estamos viendo una diferencia que es mucho más holgada, o sea, estamos viendo lo que pasó en Estados Unidos con Hillary y con Trump, que la diferencia estaba muy apretada y que siempre se vio así, aquí en Chile no es así, estamos hablando de más de 20 puntos de diferencia, y que es una realidad. Harvey. Mire, sobre eso, mira, despejé un tema. En la primera vuelta, sin duda, Piñera va a tener una votación sólida. Mi punto es si va a alcanzar para la segunda vuelta, porque Piñera ha tenido un estilo, un talante en su campaña, en que apunta como que el país estuviera en ruinas. Cuando la propia encuesta CEP de ayer plantea que el 66% de los chilenos están conformes con la situación económica, e incluso tienen una visión optimista con lo que viene. Los tres principales temas que tienen los chilenos hoy día es delincuencia, para variar, pero se colocó pensiones en segundo lugar, el tema de las pensiones, y en tercer lugar el tema de la salud. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer en el caso de Guillé, o de cualquier candidato, pero Guillé en particular que a mí me interesa, efectivamente, cómo se sintoniza mejor con los temas de la gente hoy día. Porque con ese discurso apocalíptico de un país, digamos, que está en ruinas, que no es así, con el nivel de satisfacción de los chilenos en general, yo creo que donde ha levantado fuerza Piñera tiene que ver, digamos, con el desempeño del gobierno. No, efectivamente. A mí me llama la atención el análisis de dejar de ir siendo un hombre de número, porque en estos casos, más que, digamos, decir cualquier cosa, uno tiene que irse a los números. Y si uno se va a cómo Chile está en deudado hoy en día, más de 40 mil millones de dólares, que significa más de un 20% del PIB, donde las aseguradoras de la nivel internacional le subieron riesgo a país. Eso significa que hoy en día Chile no es seguro para invertir, y más aún, significa que tiene que pagar mucho más por interés. Nunca se había visto eso desde el año 90 en Chile. Por lo tanto, no me digamos, Hardi, discúlpame, que estamos en una situación económicamente estable, o bueno, eso no es así. Ahora, Hardi y Cosut. Yo pienso que, a ver, aquí hay algunos temas que también tenemos que tratar de focalizarnos. En primer lugar, yo creo que yo coincido con Hardi cuando señala que Sebastián Piñera, en su discurso, lo que ha hecho es fundamentalmente tratar de presentar un Chile que se está cayendo a pedazos. Eso no es real. Eso no es cierto. Aquí, a pesar de todos los problemas, a pesar de toda la situación, que hemos tenido que enfrentar los últimos cuatro años, con cambios importantes que se han propuesto al país, tenemos una economía que todavía sigue creciendo. Pero si hay... No estamos, evidentemente, no a lo que quisiéramos, pero una economía que crece aquí, nosotros no tenemos una economía que pudiéramos decir cifras negativas en ese sentido. Por otro lado, hoy día, todo el mundo está con testes en que la economía empieza a... va hacia arriba, va hacia la alza. Hoy día, el cobre empieza nuevamente a instalarse en una cifra, en un valor superior al que tuvo que bregar el gobierno durante los tres primeros años. Pero también quiero señalar que a mí me parece muy importante decir, y eso coincidió con Harvey, y yo creo que para Sebastián Piñera lo mejor hoy día es tratar de poder... que ojalá la elección se materialice lo más rápido posible, porque en la medida en que se empieza a alejar, en la medida en que empieza a configurarse la segunda vuelta, obviamente ese es un escenario mucho más difícil, sobre todo porque lo que se ha trabajado en este último, es decirle a los chilenos, usted está viviendo en un país que todo funciona mal, todo se ha hecho mal, y lo más difícil, el tema de la economía, el país se está cayendo a pedazos, y eso no es real. Yo tengo una pregunta para ustedes dos, tengo una pregunta para ustedes dos, Cossud y Hardy. Resulta que desde la recuperación de la democracia, nunca, excepto ahora, un candidato de la coalición gobernante había tenido 21% de aprobación. Nunca. Entonces, me gustaría saber su opinión, ¿a qué se debe a que el candidato Alejandro Guille no logra superar el umbral del 20%? Pero antes de eso, recordemos que fue la elección de Piñera con José Luis Tagle, Piñera finalmente se hizo con 29%, la encuesta en su minuto marcaba un 17%. O sea, quiero volver al tema anterior, yo planteé la percepción de la ciudadanía y de mucho más optimismo de lo que quiere plantear Sebastián Piñera. Lo que viene por delante hoy día, el gran desafío de la centro izquierda, es derrotar a la abstención. Mientras más gente vaya a votar, se hace mucho más competitiva la elección. Porque efectivamente hoy día un aire triunfalista es la derecha y por tanto la derecha va a llevar mucha gente a votar porque incluso ya se están repartiendo los ministerios, algunos creen que ya son subsiditarios, intendentes, gobernadores, en fin. Entonces, el desafío de la centro izquierda, con todos sus candidatos, es llevar la mayor cantidad de gente posible. La abstención, primero muy mala para la democracia, como tema central, mientras menos gente percibe en un proceso electoral, es muy mala para un país. Recordemos que en la última elección en Chile creo que hubo una abstención de cerca de un 60%. El enemigo de la centro izquierda hoy día es la abstención. Yo creo que respecto a Guille, ¿por qué no logra despegar de ese 20%? Porque sumando a Guille y todos los demás de centro izquierda tampoco alcanzan el 44 de la mañana. Pero la respuesta es fácil, Gerardo, la respuesta es porque la verdad es que no es un candidato competitivo si ni siquiera la nueva mayoría creía en él. La embolsá cristiana tuvo que llevar un candidato... No es un candidato competitivo. No es competitivo. La embolsá cristiana tuvo que llevar otro candidato porque tampoco creen en él. Se ha hecho todo mal. Yo te quería preguntar algo, Rodrigo. Si eventualmente sale Sebastián Piñera y te llama a participar en su gobierno, en una seremía, en la intendencia, en algún cargo del ámbito de servicio público, ¿tú aceptarías? Mira, primero yo siempre he dicho... Pero con honestidad. Yo siempre he dicho que es más importante un cargo de elección popular que he designado. Ya, pero si te llamo... Pero si a uno no lo necesitan, ¿cierto? Y uno parte de un partido para que tengamos un Chile mejor, uno tiene que estar dispuesto a trabajar y estamos dispuestos a eso. O sea, estaría disponible. Mira, espera, mira. No, 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 no. O sea, estar ofreciendo los cargos. A mí, yo siempre he dicho, yo creo que son mucho mejor los cargos de elección popular donde la gente es quien te elige. Me encanta. Y ahí uno está trabajando. Pero uno tiene que estar dispuesto para tener y para trabajar por un mejor Chile. Y eso es lo que uno espera, digamos, de toda aquella gente que está trabajando con uno. ¿Puede pasar, Arti? ¿Puede pasar, Guillén, de un 20, un 21% a un 50% más uno? Pregunto, pregunto, viejo. Ejemplos en la historia, veo montones. En el año 80, Fujimori marcaba 1% y Vargas Llosa marcaba 44%. En el curso de cuatro meses... ¿Tú me pondrías un ejemplo para que la gente sepa, digamos, que esto ocurre? Sí, pero yo sí no, viejo. La reciente elección de Macron. Lo que te quiero decir, yo creo que está completamente abierta en la segunda vuelta. Aquí hay un factor que se llama José Antonio Kast. José Antonio Kast representa, yo creo, la derecha más cavernaria de este país. Ese guiño, ¿qué guiño va a ser de Piñera para captar ese voto? Es un voto de una derecha muy dura. Cuando digo cavernario, lo digo usando las palabras de Vargas Llosa, que tiene una postura... una derecha dura en todos los temas. Pero, mire, el jueves pasado, en el encuentro de la ENADE, donde están los principales empresarios de Chile, José Antonio Kast fue interrumpido por aplausos 25 veces. Sebastián Piñera, tres veces. José Antonio Kast representa una derecha durísima. Entonces, después tendría que salir a buscar el apoyo de él, Sebastián Piñera. Por tanto, significa que sacará la foto de... ¿Quién necesita el apoyo del Kast, Jardín? Eso no, así. Bueno, está bien. Él no lo necesita. Mi punto es que allí hay una votación de derecha, el porcentaje que sea, el porcentaje que sea que representa a Medellín Kast, tres, cuatro, cinco, no tengo idea cuánto será. Porque algunos plantean que hay un 7, otros retienen que hay un 3. Yo creo, Jardín, que es importante, si las cosas ya no quedan nada en las elecciones. Quedan cerca de 15 días. Recuerden que una semana antes no se puede hacer. Y en ese sentido, la cosa ya está tirada. Y aquí la derecha le va a tocar gobernar, y espero, y hay que ser también autocrítico, que no se cometan los errores que se cometieron en el gobierno pasado de Piñera, y se mejoran las cosas. Y en ese sentido, estamos trabajando justamente para eso, para que no nos traigan gente de Santiago, nos impongan gente de Santiago. En la ciudad o en la región hay profesionales y gente capacitada técnicamente, profesionalmente, para asumir, creo, que cargos importantes y que tienen el feedback de cuál es el problema que estamos teniendo como región y también cómo lo podemos sacar adelante. Y eso es lo que uno espera. Y frente a eso, uno entiende a Jardín, a Cossud, digamos, tienen que hacer su defensa, una defensa, digamos, entre comillas, corporativa, o está bien, pero todos sabemos, en este momento ya está ganado. Son convicciones. Ahora, igual, cóbrenme la palabra el día de las elecciones, cuando tengamos los resultados, cóbrenmela, pero yo creo, y me parece también que esta encuesta, esta encuesta está bastante sesgada respecto a otros resultados que habíamos tenido antes, y hace un par de años atrás, donde había sido más certera, pero yo no confío ni creo mucho en estos resultados. Creo que va a haber una variación significativa de estos resultados. ¿Por qué? Si no, sería sumar y restar. Porque si quitásemos a Cass, entonces la SEP debería haber dicho, en un supuesto caso hipotético, de que Piñera ganaba en primera vuelta. Si eso es lo que hay, es el mensaje oculto que hay detrás. Entonces, ojo, a no perdernos, yo creo que los resultados oficiales que tengamos en el mes de noviembre van a estar bastante divorciados de esta tendencia. ¿Tú, Gerardo, ¿tú crees que Piñera no es el próximo presidente? Pero para que digámoslo, ¿cómo son las cosas tú? No, no, espérame, no he dicho eso. Lo que yo digo es que los resultados me parecen bastante, digamos, inflados. Perfecto, mi pregunta es otra. ¿Tú crees que Piñera es el próximo presidente de Chile o no? Mira, yo creo que va a pasar la segunda vuelta, pero... La segunda vuelta otra. No, espérame, espérame. Yo creo que pasa segunda vuelta, evidentemente, todo indica que eso va a ser así. Y también hemos comentado que en el programa de que también va a haber un voto castigo bastante fuerte para los candidatos que representan a la nueva mayoría, porque ellos mismos lo han reconocido y es muy probable, es muy probable que el expresidente de Piñera sea el próximo presidente. Perfecto. A mí lo que me preocupa de esto es que efectivamente nadie puede discutir hoy día a la luz de las encuestas pareciera que Piñera es el que está mejor rankeado para transformarse o con mejor posibilidad para transformarse en presidente en los próximos cuatro años. Yo creo que aquí no hay que perder de vista de que la ciudadanía hoy día está demostrando una tremenda disconformidad y por eso también la autocrítica de los partidos de la nueva mayoría. Yo creo que más que votar por Piñera porque es el gran líder de la nación, están votando por Piñera porque están castigando lo que no supimos hacer nosotros en calidad de partidos de gobierno. Es el tema de fondo. Y como gobierno. Y eso hay que también verlo con bastante cuidado porque los próximos cuatro años para los próximos cuatro años para el que sea elegido van a ser muy difíciles. Este es un país en donde la ciudadanía está cada día más empoderada y al mismo tiempo actúa con bastante mayor responsabilidad porque la verdad es que uno de repente ve que no tiene nada que ver la actitud que tienen muchas veces en situaciones de movilización social respecto del comportamiento que tienen que ver por ejemplo siendo militantes como partidos políticos. En Chile uno de los países en donde la gente o en donde el ciudadano milita en menor porcentaje respecto a cualquier otro país hoy día del mundo tenemos partidos atomizados tremendamente atomizados y eso es peligroso eso es complejo. Pero tú tocaste un punto importante y me gustaría analizarlo y atraerlo digamos a esta mesa que es un eventual gobierno de Sebastián Piñera de la derecha ¿Qué va a pasar con la nueva mayoría? ¿Qué va a pasar con la democracia de la virtiana? Aquí estuvo su candidata a presidencia ¿cierto? Y ella dio duras críticas a la mandataria a la presidenta Pachelet entonces a mí me gustaría ver frente a un escenario donde la derecha va a gobernar cuál es el futuro de la nueva mayoría y principalmente de la democracia cristiana de esta nueva mayoría ¿Van a seguir? ¿No van a seguir? ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Cuál vaya a ser el futuro? Yo creo que son acontecimientos que se van desarrollando son hechos que van a ir desencadenándose a medida que vaya transcurriendo el tiempo primero tenemos que enfrentarnos a la elección de noviembre en segundo lugar tenemos que esperar los resultados de lo que van a hacer las parlamentarias que es muy importante porque obvio Sebastián Piñera hoy día tiene la mejor posición respecto de transformarse en presidente de la república pero tiene que gobernar y tiene que también ser capaz de poder concitar apoyo en un parlamento que bajo las condiciones que hoy día se está votando no me atrevo a decir que vaya a ser mayoritariamente proclive al gobierno de Piñera y eso tiene que incentivar también y tiene que llevarnos a una etapa yo creo que vivimos en el pasado y que tiene que ver con la forma en cómo los gobiernos o cómo los presidentes desarrollaban y llevaban adelante su gestión de gobierno y que tiene que ver también con la posibilidad de invitar a las grandes mayorías a lograr grandes acuerdos y eso pasa por dialogar eso pasa por confrontar ideas pero al mismo tiempo por tratar de llegar a grandes consensos que es una cuestión a la que este país poco a poco ha ido renunciando ahora Cosut mira lo que pasa precisamente con el sentir de la gente que ha estado y que está en el gobierno es precisamente eso hay como un sentimiento de ruta anunciada previamente a las elecciones entonces ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que está pasando? tú dices mira hemos cometido errores y por eso nos van a castigar pero también los candidatos lo que decía Rodrigo pero oye no hay no hay mucho mucho sentimiento positivo de que se puede ganar en la segunda vuelta y es como una desazón como una muerte falta mística dices tú claro yo creo que hay cuestiones que se explican por sí solas yo creo que hay cuestiones que se explican y nosotros las hemos conversado en este panel una situación bien concreta hoy día hay una abstención importante de parte de la ciudadanía hay poco interés por participar a pesar de que de repente se mete mucha bulla en lo concreto la gente después no participa en eso la última elección municipal un 36% del padrón en Chile votó uno de los padrones donde hay mayor abstención es en nuestro país Alemania hace poco tiempo atrás dijeron nuevamente a su presidenta y resulta que el nivel de abstención no supera el 30% en Francia el nivel de abstención no supera el 20% entonces yo creo que acá nosotros tenemos que hacer también un mea culpa los actores las personas que estamos en política algo pasó en algún minuto algo pasó que hizo que se genere un distanciamiento porque para nadie para nadie debe ser motivo de satisfacción de que hoy día los chilenos ausenten de los procesos de la toma de decisiones Ardi ¿cuál crees tú que es la situación de fondo y de por qué algo pasó con la nueva mayoría con el gobierno con los gobiernos regionales en fin ¿qué pasó? antes de eso quiero decir lo siguiente miren en política en política los únicos muertos estaban en cementerio todos los demás viven y gozan de buena salud como también creo que la política no es solamente una suma de matemáticas si se le inyecta mística y se coloca se sintoniza con los temas centrales de la gente ojo el 19 más bien en un mes más después perfectamente que llegó a ser presidente de Chile yo creo que para Chile es mejor un gobierno centro izquierda que un gobierno de derecha ¿pero qué pasó? dicho esto dicho esto porque tu primera pregunta es ¿qué va a pasar después? ganando o no ganando yo creo que tiene que haber un reformulamiento de la centro izquierda completa el Frente Amplio llegó para quedarse el Frente Amplio llegó para quedarse con posturas bastante refundacionales como ellos dicen básicamente su lucha contra el neoliberalismo lo que fue la concertación y fue la nueva mayoría yo creo que primero deben recuperar el ánimo societatis debe haber primero un ánimo fraternal o sea tú le pones mística tú le pones fraternidad y tú pones objetivos yo creo que el grave error que se cometió ¿sabes cuál fue? fue renegar de los últimos 20 años que fue el ciclo político y económico más exitoso de la historia de Chile de toda su historia republicana ¿renegar en qué sentido? renegar en que para muchos los años de la concertación es como que nos hubiésemos entregado el neoliberalismo Chile bajó de un 44% a un 11% de la pobreza se hizo en democracia Chile firmó un tratado libre de comercio con casi todos los países del mundo por eso hoy día se accede tanto al crédito y hoy día la gente puede dejar tanto Chile en materia sanitaria en materia de lo que significa el planáugio lo que significa el GES Chile creció enormemente ¿para qué vamos a hablar de los derechos civiles? ya no existen los hijos legítimos en fin existe el divorcio estamos hablando de un país distinto y algunos en la izquierda como que nos hubiésemos entregado a la bandera del liberalismo cuando era lo que había que hacer porque al final del día la obligación de la política y de los políticos es que sus ciudadanos vivan mejor tengan mejor calidad de vida tengan una buena salud una buena educación tengan seguridad en las calles en fin pero Hardy eso es lo que no existe que a mí me extraña porque Hardy dice aquí lo mejor que puede pasar es que gobierne la izquierda la centro izquierda hicieron una reforma laboral mal hecha tan mal hecha que hoy en día el desempleo está en las nubes hicieron una reforma tributaria mal hecha tan mal hecha que solamente ustedes saben que el 10% el 10% de la MIPIME de las micro, pequeñas y medianas empresas han elegido entre un régimen tributario entre 14A o 14B por lo tanto la gran mayoría se fue a un régimen tributario por defecto sin saber cómo funciona hicieron una reforma educacional mal hecha a los profesores pero hay gratuidad yo siempre te voy a sacar la gratuidad hay gratuidad pero disputamos con números con el gobierno de Piñera estudiaron 400.000 personas gratis no pagaron ningún peso en el gobierno de Michelle Bachelet 200.000 la mitad la mitad la mitad esos son números son números y hay que respetarlos sí, pero no están así pero cómo hacen la comparación a los países pero si no están pidiendo entonces cuando hay hechos concretos cuando hay hechos concretos como lo que yo le estoy hablando Jardi discúlpame pero me pueden decir ¿sabes qué? lo mejor que nos puede pasar es que es que siga gobernando la centro izquierda siendo que gracias a Dios gracias a Dios la gran mayoría de los chilenos no piensa así ahora Ardi mira no sé qué tendría que haber Ardi mira tú apelabas y tienes ahí los diarios con los resultados de la SEP pero si tú te das cuenta de los resultados al parecer aquí aparte del modelo económico que ha profesado la nueva mayoría la concertación y evidentemente la derecha oye hoy día el gran problema aparte de la delincuencia y el desempleo son las pensiones o sea hoy día todavía los chilenos en su gran mayoría trabajando 30 años van a ganar 150 lucas al jubilarse eso no se ha atendido y al parecer eso no se ha escuchado y es eso ese resentimiento oculto de la gente donde va a ir a votar y a castigar porque la reforma de la constitución perdón si es un show todos tuvimos que opinar a estos cabildos donde se gastaron miles de millones de pesos y qué pasó pero ahora hay un resultado de la propuesta indígena para la constitución eso no voy a hacer te lo estoy complementando te estoy diciendo que va a estar Ardi Cosut respecto a las pensiones que es un punto sensible de la ciudadanía y todo este movimiento no más AFP y donde no se ha atendido pero tú decías tenemos crecimiento tenemos desarrollo en todos estos años de democracia sí pero los problemas concretos de las pensiones de la gente no se han atendido eso no está en discusión el tema es ¿eso lo va a solucionar Piñera y su gobierno? ¿lo va a solucionar el empresariado que está de Chávez Piñera que son verdaderos a veces constituyen verdaderos poderes fácticos y que son los que no han querido que se modifique el modelo? porque aquí no nos olvidemos de que para poder hoy día se habla con mucha facilidad y mucha liviandad hay que reemplazar el modelo pero resulta que pasaron 20 años de la concertación en donde en un periodo importante de esos 20 años era imposible modificar nada pero como ese prosilago modificó el sistema de FP y posteriormente lo que viene hoy día es hacerse cargo de un tema no solamente el tema de la pensión sino que también el tema de la salud que son dos temas muy sensibles y la pregunta es cuando esto y también en materia de educación Rodrigo cuando un presidente una persona que quiere ser presidente dice que la educación es un bien de consumo entonces eso significa preparémonos porque con la derecha con Piñera ya otra retroexcavadora va a ingresar para el efecto de poder retroceder el presidente Piñera lo ha dicho para poder dejarme terminar para el efecto de poder retroceder en lo que se ha ido avanzando tú decías hace un rato atrás 200.000 estudiantes no es comparable con 400.000 esos 400.000 una vez que egresen una vez que se titulen van a tener que pagar estos 200.000 hoy día no tienen que pagar nada estos 200.000 están estudiando gratis pero espérame que estás tratando de decir que hubo gratuidad se dieron becas se dieron becas universitarias pero las becas siempre han existido pero fueron 400.000 pero todos los gobiernos dan becas pero distinto es gratuidad pero estos gobiernos se han dado becas o ha llegado hasta los 200.000 no más que eso o sea ha sido la mitad pero hay gratuidad universitaria viejo que no existía bueno yo creo que hay que clarificar que Sastán Piñera jamás ha dicho que no va a haber gratuidad va a haber una gratuidad efectiva digamos en la cual no paguen aquellos que no puedan pagar pero la persona que tiene los recursos que es rico que tiene dinero tiene que pagar la universidad ¿por qué no va a pagar? esos recursos irán destinados a otras políticas públicas de salud de educación pero aquí y bajo el gobierno de Piñera no va a pagar aquella persona que no pueda pagar el que pueda pagar va a pagar eso se ha dicho muy bien y nosotros tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial vamos y volvemos aquí en Agenda Abierta veo que somos poquitos pero tenemos que avanzar he recibido reclamos de varios vecinos por los ruidos que hacen los niños al jugar en el pasaje por lo tanto ellos han propuesto una hora límite para que ellos estén dentro de sus casas y esta sería a las 6 de la tarde ¿votemos? entonces a partir de la próxima semana todos los niños deben estar adentro de sus casas a las 6 de la tarde pero niños que onda es que mañana tenemos campeones y tenemos que entrenar debimos haber ido a votar estas elecciones no dejes que algunos decidan por todos y vote informado elecciones 2017 no te restes súmate gobierno de Chile él es Pedro a los 18 años se hizo fanático de Pearl Jam tiene todos sus discos y ha visto todos sus recitales y ahora en Lola va a compartir su pasión de años con la que hoy es su pasión más grande su hijo Manuel en BTR queremos que te reencuentres con esas bandas que marcaron tu vida y hoy van a marcar la de muchos más por eso BTR es Lola eres BTR eres Lola Palusa BTR ¡Vívelo hoy! Oh, she's a lady I'm talking about the little lady and the lady is mine como no lo vas a querer lo manejas los 365 días del año te protege el viento y la lluvia deja en su destino a quienes más amas y te espera todos los días para llevarte a volar déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen SBT Estacionamientos Subterráneos y ya estamos de regreso aquí en su programa Agenda Abierta compartiendo con Ardy Nittel con Cosup Vázquez y con Rodrigo OneRide Rodrigo te quería preguntar ya que te vi también ahí en los debates que hicimos acá en la Universidad de Los Lagos al diputado que va a la reelección al diputado Santana vimos a Cuchel vimos en general a los candidatos que están compitiendo por tu tienda y tú también la semana pasada diste como varias cuentas alegres en términos de unas encuestas supuestas que habían salido en la prensa y que marcarían cierta tendencia yo no sé si sigues creyendo en lo mismo o no o que te parece digamos esta situación que se puede dar en el distrito 26 donde eventualmente salgan reelectos los tres que están más otros dos Sí, Gerardo sigo pensando igual yo creo que la verdad que hicimos un muy buen trabajo a partir del distrito regional y nacional en elegir estos tres candidatos el análisis partió justamente respecto a la trayectoria política y también en la cantidad de votos que ellos podían arrastrar y creo que hoy en día las encuestas que existen no están dando la razón pero yo no he visto a Santana por ejemplo esa es la posibilidad cierta de sacar a dos de Revolución Nacional y hasta un tercero que va a depender de la votación de Alejandro Santana quien va liderando las encuestas en la región Ahora, eso con apoyo del senador Moreira porque yo personalmente no lo he visto a él en ninguna ficha en ninguna parte ¿qué pasa con su senador que es de su tienda de derecha respecto al apoyo con sus candidatos? No hay ningún pílpulo Yo creo que la verdad que una de las características de Revolución Nacional es que a diferencia de otros conglomerados nosotros tenemos un equipo este equipo está constituido por los dos concejales de Revolución Nacional de Puerto Montt que es Fernando Orellana y Quenal y además Jaime Bram Core que fue intendente de una gran labor acá en la décima región en Puerto Montt y por lo tanto creo que eso nos está dando cierta consolidación ¿Y Segura y Kuchel no están ahí en ese equipo? No, es un equipo que nosotros hemos formado lo estamos trabajando y que viene esta reforma que queremos realizar y partir de la derecha sin perjuicio que también hay un apoyo a Carlos Ignacio y a Pepe Segura Ya, pero tú has dado a conocer ahí un equipo chico para el candidato Santana pero Segura con Kuchel estarían aparte de ese micro equipo Claro, ellos tienen cada uno forma su equipo de trabajo ¿Y Moreira ha estado presente en la campaña? No, nosotros estamos trabajando con el conservador Moreira nosotros estamos trabajando por nuestro lado y también como renovación nacional y creo que esa ha sido una de las diferencias que ha marcado y gracias a eso también se está marcando lo que está marcando no ha sido fácil y eso tampoco es peligroso ni arbitrario sino que es producto de un trabajo que se ha hecho fuerte en Chiloé y también este último tiempo en Puerto Montt en Calvujo en Maullín Ahora, Cossud el diputado todavía en funciones es Patricio Vallespín me imagino que está apoyando a los candidatos de la democracia cristiana y en particular ¿a quién apoya más Patricio Vallespín al médico Martínez o a Gabriel Asensio? Bueno, es por todos conocidos de público conocimiento que hoy día Patricio Vallespín está detrás de la candidatura de Claudio Martínez hoy día uno puede escuchar los medios de comunicación uno puede ver la propaganda y esa es la realidad ¿Y Cossud Vázquez a quién apoya? Cossud Vázquez como presidente regional del partido tiene que estar detrás de todos sus candidatos y así lo voy a hacer hasta el día 19 Pero si tuvieses que votar por alguno de los dos por Pablo Cabez La verdad es que para todo efecto yo me voy a reservar esa opinión A mí lo que me interesa es que a nosotros nos vaya bien como democracia cristiana y yo debo reconocer que tanto en la zona norte en el distrito 25 tenemos muy buenos candidatos y en este distrito en el 26 también tenemos muy buenos candidatos y yo creo que en la medida en que la democracia cristiana nuevamente empiece a instalar a nivel parlamentario y a nivel de CORE militantes que ha sido el gran esfuerzo que hemos hecho en esta campaña si ustedes observan la democracia cristiana no lleva ningún independiente con cubo nuestro ¿por qué lo hicimos? porque creemos que para poder retomar para poder empezar a reencauzar la actividad partidaria para poder empezar nuevamente a reinstalar a la democracia cristiana por lo menos a partir de la región en mi gestión tenemos que hacerlo con militantes y creo que en este caso tanto en el norte como en la zona sur tenemos muy buenos candidatos y yo estoy disponible y así lo he hecho podrán observar las redes sociales podrán observar los medios de comunicación he estado apoyando cada uno de los candidatos de mi partido y así lo voy a hacer hasta el día 19 ahora Ardi ¿tú crees que a lo mejor si no hubiese estado Guille y hubiese estado el expresidente Lago las estadísticas los números serían distintos? la política lo que es no lo que uno quisiera que fuera ya fue Ricardo Lago no pero es que después si es que pierden van a salir todos pidiendo a Lago o sea yo creo que la izquierda el centro izquierda de la cual yo me siento volviendo depositario que una izquierda republicana una izquierda tolerante una izquierda inclusiva yo creo que yo creo que ¿una izquierda social demócrata? yo apuntaba yo creo que debe abrirse un espacio social demócrata donde personas como Ricardo Lago lo representa muy bien hoy día no es un misterio para nadie los partidos de izquierda en esta en esta búsqueda del futuro renegando el pasado como dije al principio mira con orgullo hay que asumir lo que hemos hecho este país es otro yo le preguntaría a Hardy digamos respecto a lo que pasó en el partido socialista con la bajada de Albán Mancilla para ti fue un error eso o sea mira ustedes saben que yo conozco poco el tema territorial de acá sin duda Albán Mancilla era un tremendo candidato yo tengo una tremenda opinión de él yo creo que fue un error muy grande así como el error que se cometió guardando las proporciones con Ricardo Lago guardemos todas las proporciones ¿por qué? porque yo entiendo que allí empiezan a operar otra lógica una lógica en la cual los ciudadanos están cansados que es la lógica de los lotes de los grupos de los pitutos en fin y hay que tener más sintonía fina con lo que piensa la gente Albán Mancilla un chilote fue Seremi un hombre vinculado a la educación un hombre que en Puerto Rico ha hecho un buen trabajo a cargo de la educación acá son errores que después se pagan caro pero mira yo quería plantear otro temita digamos a propósito de las elecciones se eligen 155 diputados este año y 23 senadores las regiones impares son las que eligen senadores y efectivamente yo creo que está muy abierto a todo porque el hecho que se hayan ampliado las circunscripciones más el fenómeno de la abstención hace muy incierto a nivel parlamentario cómo puede venir la mano pero hay un dato que es súper importante a partir del tema de la transparencia y el tema del CERVEL está en un artículo de prensa cómo los empresarios están aportando a los parlamentarios ¿cómo los qué? los empresarios de acuerdo datos del CERVEL datos que están allí digamos el 90% del dinero que ponen los empresarios chilenos van a candidatos de la derecha de esa derecha el 38% es para la UDI un 3% para la democracia cristiana y otro restante digamos un 6% para candidatos independientes y por el dinero los empresarios de este país apoyan a los candidatos de la derecha eso es una discusión que yo creo que hay que hablar eso es importante porque la empresa han financiado a los empresarios de manera transversal tanto izquierda como derecha hasta el caso de Sockimich y muchos otros por lo tanto uno de aquí lo ha hecho a la porción es que justamente a partir del caso de Sockimich y otros casos irregulares más todos detestables condenables por eso digamos la justicia se está operando con quien sea es que hubo una ley en el año 2014 no me fue en el año 2015 sobre financiamiento de los partidos políticos pero qué cosa más ilustrativa eso es este país eso es este país o sea el empresario de este país apoya a candidato de derecha el análisis incorrecto yo creo que el análisis es que el candidato de derecha es financiado correctamente a través del CERVEL no ha sido el de izquierda que no aparece en el CERVEL y no sé cómo se financiará y próximamente perdona no soy responsable yo te quería una pregunta y cómo se financian las campañas espérame Rodrigo la campaña a partir de ya de las últimas municipales es el CERVEL el que tiene el control del financiamiento de las campañas por lo tanto yo creo que eso absolutamente o sea si puede duda eso está absolutamente ahí esta información y decir decir que la izquierda no sabemos cómo lo financia todos sabemos cómo se están financiando los deportes que se están financiando ahora también por la brensa digamos que el partido solista es el partido más rico de Chile pero Rodrigo yo creo que no es para enojarse cuando se plantea de que el empresariado se busca un sesgo yo creo que el empresariado tradicionalmente lo que ha hecho es aportar fundamentalmente a los candidatos de derecha no estamos descubriendo nada no estamos develando ningún secreto es que yo creo que la desilusión de la gente la desilusión de la gente justamente viene por ahí porque se dio cuenta que las cosas no son así las cosas es que el empresariado no solamente financia al gallo de derecha sino que al gallo de izquierda y eso lo ha demostrado en lo último acontecimiento por favor y esa es la gran persecución de ese encanto que existe hoy en día de la gente y el pueblo con la izquierda yo le pido a mi estimado amigo Rodrigo Buenro que seamos súper rigurosos lo cambió la ley hoy día el Cervel cautela administra fiscaliza completamente las campañas electorales y hoy día en la página uno puede revisar cualquier persona lo que yo estoy diciendo es que el 90% de los recursos que están poniendo los empresarios es a candidatos de derecha es un dato de la causa por la misma razón incluso en buena hora hoy día vemos que nuestras ciudades están hartos más limpias están con mucho menos publicidad porque hoy día conseguir recursos es mucho más estricto pero respetemos las instituciones que tenemos o sea hoy día el Cervel está a cargo de eso y espero que tengamos pronto invitado al director del Cervel que nos explique pedagógicamente y didácticamente cómo es el tema iba a venir hoy pero no ah ya ok espérame yo quiero retomar un tema te quería preguntar algo una sola cosita respondiendo a Rodrigo yo creo que hay que distinguir una cosa es el financiamiento de las campañas porque querámoslo o no con la reforma que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos lo que estableció fue una ley que permitió que se pudieran hacer aportes reservados a los candidatos eso es una realidad esos aportes reservados cuando uno los desmenuza uno logre más información al respecto llegamos a la conclusión de que el empresariado en ese momento no se distingue si era persona jurídica o persona natural aportaba fundamentalmente a la derecha no estamos hablando de lo que hemos conocido en este último tiempo cohecho y corrupción que son cosas distintas y en eso yo estoy de acuerdo con Rodrigo cuando dice mira aquí de manera transversal han sido afectados los políticos lo que se refiere a financiamiento pero son cosas diferentes una cosa es el financiamiento legal que en ese minuto podíamos estar de acuerdo pero era lo que teníamos y otra cosa bien distinta es que irrumpir finalmente terminar comprando la voluntad de un senador de un diputado para que terminara finalmente trabajando para un empresario determinado son cosas diferentes y hay que hacer la salvea al respecto ahora Cosu te quería preguntar lo siguiente una si tú estás de acuerdo con mantener esta institucionalidad del senado en Chile y por qué te lo pregunto porque una de esas es la pregunta si es que se justifica un senado aún en nuestro país siendo que los que hacen las propuestas y redactan los proyectos de ley y dan las ideas también legales en nuestro país uno es el ejecutivo pero sobre todo los diputados pero ¿dónde va la pregunta? en donde el diputado Patricio Vallespín dio a conocer por ahí de que eventualmente él estaría disponible para una próxima candidatura a senador tú estás al tanto de eso y qué piensas al respecto ¿es probable que tengamos a Patricio Vallespín como candidato al senado aproximadamente? yo no sé si es probable o no que lo tengamos candidato al senado lo que sí me parece es que Patricio Vallespín como diputado dejó la vara bien alta y la dejó la dejó bien alta no solamente primero en lo que se refiere al ejercicio a lo que fue su gestión que obviamente un diputado totalmente en terreno un diputado que sintonizaba con la gente un diputado que se tomaba la semana la semana distrital para visitar su distrito y los fines de semana para visitar su distrito y eso hoy día por lo tanto cuando uno va y visita las distintas comunidades y se encuentra con ese cariño que existe hacia Patricio fue lo que él cultivó otra cosa que también me parece importante relevar es que respecto a Patricio Vallespín ha sido uno de los pocos parlamentarios mira aquí hay mucho mito respecto al tema yo el otro día estaba haciendo recuerdo en el 2013 para la campaña parlamentaria en donde él fue electo por tercera vez me lo dijo a mí no esto no fue una cuestión que yo me enterara o que fue una cuestión que se dijera me lo dijo a mí en conversaciones privadas este es mi último periodo creo que lo que nosotros necesitamos es oxigenar el parlamento por lo tanto yo mi último periodo vamos a tener que buscar personas que nos puedan reemplazar porque lo que se trata también es de renovar porque de eso se trata y renovar en serio por lo tanto yo me voy a abocar a esa tarea me señaló en aquella oportunidad y yo quiero señalar y quiero saludar a Patricio en ese sentido porque yo creo que honró su palabra honró su compromiso y hoy día no es candidato justamente porque él se comprometió a que no podía ser candidato por tres periodos más de tres periodos y ahora en lo que se refiere al Senado yo creo que si la gente si la ciudadanía quiere que Patricio Vallespin sea senador no tengo duda que va a ser candidato ¿tú crees que le podría ganar a Quinteros? es que yo no sé si es ganarle o no ganarle a Quinteros yo creo que el tema no es ese el tema es cómo nosotros nos desplegamos y ahí eso es lo que hay detrás de una competencia electoral y ahí echo mano una cuestión que me parece importante cuánta mística cuánta convicción somos capaces de tener para efectos de poder movilizarnos en pos de un objetivo de esa naturaleza una sola persona difícilmente pueda lograrlo pero muchos yo no tengo dudas de que eso puede ser una linda tarea para el futuro sí pero estamos hablando de ese escaño pero ¿dónde está el problema? yo no creo que alguien tenga comprado el escaño yo no creo que haya que decretar no creo que haya que decretar la jubilación de ningún parlamentario pero sí creo que hay que abrir los espacios para que la gente pueda participar la gente pueda competir y yo creo que si hay en algo que hemos fallado nosotros como gobierno hemos fallado como coalición es que a veces hemos borrado con él todo lo que escribimos con la mano algún día algún día promovimos una ley de primaria y la ley de primaria se usa solamente cuando nos conviene cuando no nos conviene no yo soy de los que cree que hay que invitar a la gente a participar y ojalá tengamos muchos interesados en la cosa pública porque eso le hace bien al país ahora Rodrigo si en gran parte del partido de renovación nacional acá en Puerto Montt no están comulgando con el actual senador Moreira ¿quién sería el candidato de renovación nacional para competirle a Moreira? Alejandro Santana si él también él también no lo va como candidato a diputado está bien pero en cuatro años más va como candidato a senador ¿tú crees que él podría hacer la carta? yo creo que él la persona que va a tener y tiene una dotación relevante está preparado creo que va a hacer un trabajo muy fuerte después también en la región en Puerto Montt en los hornos y sin duda va a hacer la carta de renovación nacional para el senador ¿y quién llenaría ese cupo eventual de Santana tú? no sé hay que empezar a buscar porque yo creo también es importante la renovación yo hoy día lo dije yo estoy contento como concejal pero de renovación Rodrigo y posteriormente eres un gobierno cierto de la ELEX también estamos disponibles porque hay que hacer así y hay que ir viendo y estamos por etapa hoy en día soy concejal y estoy contento y mi concejal de la cresta va a tener un mejor portón Rodrigo Wendrad será un gran concejal opositor al futuro gobierno de Alejandro Guille eso va a ser un gran opositor ¿tú crees que vas a ganar que llegue? oye lo importante es que este programa lo mostremos el 19 de noviembre para ver digamos quiénes en este panel era más aceptados y quién decía las cosas yo creo que ojalá vamos a hacer como un me imagino que ese día tendremos un programa especial Gerardo ¿no? no lo sé hay que preguntarle a la producción a los directores del canal pero van a estar a ustedes disponibles ese día para andar por acá votando ese día vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando en la mesa va a ser todo un día pero no pueden andar haciendo campaña no van a estar haciendo campaña pero sí hay gente en los votos hay gente en los votos todos sabemos cómo funciona esto y hablando del Cervel yo creo que teníamos un invitado ya nos vino yo quería ver ahí y a él le preguntaba ¿cierto? ¿cómo se ha desempeñado el Cervel este último tiempo? hubo un congreso nacional de concejales que fue en Puerto Montt vino el director nacional Santa María fue increpado duramente por muchos concejales porque hay muchos concejales ¿cierto? que fueron no se le ha devuelto ningún peso no es mi caso pero la verdad que no ha funcionado por esa parte muy bien el Cervel y también para discutir lo que es el voto yo creo que necesitamos fuertemente y rápidamente un voto electrónico en Chile eso me gustaría también que se discuta como ya en otras partes del mundo y también en Sudamérica no podemos seguir con un voto del cual se hace una rayita digamos yo creo que las capacidades y los recursos están y me gustaría que en una próxima elección eso ya esté implementado en Chile bueno el voto electrónico si bien es cierto existe por ejemplo en Brasil donde tiene un desarrollo bastante importante en este sentido pero se requiere de una cultura y la propia empresa cargo la que tuvo en la elección de Venezuela dijo que pudo haber un fraude cerca de un 8% bueno evidentemente como también lo que ocurrió con Trump y Rusia respecto a las eventuales acusaciones que hay de intervenciones en los resultados entonces para eso se requiere un despliegue una cultura ad hoc Rodrigo para tener voto electrónico no se descarta pero es muy sospechoso también los modelos que hay de elección electoral electrónica y el modelo el papelito ¿tú no lo encuentras sospechoso? te pregunto mira hasta el momento ha dado resultado incluso se derrotó una dictadura de Pinochet a través del voto ¿qué tiene que ver la dictadura de Pinochet con el voto? pero si Pinochet son dos cosas completamente distintas Pinochet llamó plebiscito y votamos te estoy preguntando si no es un elemento vulnerable o no más allá de sacar o no nosotros somos tradicionalistas yo creo que hasta el momento el voto en papel efectivamente ha rendido resultados y nadie cuestiona cuando están los resultados electorales la emisión del voto nadie yo creo que tenemos que avanzar en eso y de hecho también se ha planteado por parte de Sebastián Piñera que es un punto importante a tratar de modernizar el sistema de elecciones Ardi y después Cosut y vamos a la pausa ¿algo más que agregar? Ardi no no simplemente no simplemente es reforzar reforzar el rol del CERVEL yo quiero yo me quedo con esa cosa ahí porque efectivamente yo creo que lo que yo concuerdo con Rodrigo cada día la elección debe ser más transparente cada día la gente debe saber exactamente cómo son los aportes quién hace los aportes cuántos mire para el caso para el caso de los porque más está fijado por ley para un candidato presidencial el máximo aportar para alguna persona son 500 UEF vale decir unos 13,3 millones de pesos los diputados senadores a su vez pueden recibir un máximo de 315 UEF vale decir 8,4 millones y los Cores que recordemos que también hay elección de Cores pueden recibir un máximo de 6,6 millones el que más aportado hasta el minuto es Nicolás Ibáñez del líder el dueño del líder que para el día cuando fue el del terremoto en Concepción apareció vestido de militar de Infante Marina el mismo que más hoy día es dueño de sociedad aquí con esta empresa de lechería en Puerranque es el que más aporte ha hecho en los parlamentarios de Derecho Concepción Vázquez y contigo vamos a la pausa no, solo decir que ha sido bastante difícil el transitar con esto del CERVEL porque la verdad es que con toda esta nueva regulación nuevamente queda el descubierto que hacemos las cosas a la chilena le hemos dado más poder al CERVEL pero no tienen mucha capacidad para poder fiscalizar no tienen mucha capacidad para poder responder oportunamente y una muestra objería es que hoy día todavía estamos intentando aproximándonos a las próximas elecciones presidenciales el día 19 de noviembre y tenemos concejales que no tienen resuelta su situación de la devolución de dinero respecto a lo que gastaron en la campaña municipal en el 2016 o sea ¿a ti te pagaron o no Rodrigo? si yo no tuve ninguna ¿cuándo te pagaron el mismo año? se demoraron como 8 meses y no solo eso en este periodo nuestros candidatos han tenido problemas para abrir sus cuentas han tenido infinidad de dramas con los cuales han tenido que enfrentar para efectos de poder llevar adelante este nuevo proceso eleccional lo grave Gerardo es que esa experiencia le está jugando mal a los nuevos candidatos puesto que muchos candidatos dicen ¿sabes qué? yo te voy a pagar por ejemplo a radio o a los diarios yo te voy a pagar cuando me apague el CERVEL y como el CERVEL no está pagando nos están pestando bueno a lo mejor por eso no quiso venir tampoco el director regional del CERVEL a quien le decimos y lo invitamos nuevamente para que venga y comparta con nosotros todas estas inquietudes que tenemos no tan solo nosotros como ciudadanos sino que también las y los candidatos que están en esta ronda electoral nosotros vamos a la segunda y última pausa comercial y volvemos aquí en Agenda Abierta la asociación gremial Feria Vicuña Maquena la invita este 27, 28, 29 de octubre a disfrutar de la fiesta de la primavera habrá curanto, merluza, milcaos completos, paquetería terremotos y mucho más además show artístico y grupo ranchero desde las 12 y hasta las 0 horas participe de la fiesta de la primavera en Feria Vicuña Maquena invita Municipalidad de Puerto Montt Ella es la Maca es su primera vez en Lollapalooza hoy tiene una cita con Chance the Rapper su artista favorito y cuando esté frente al escenario gritando y saltando se dará cuenta que ella no lo fue a ver a él sino que él la vino a ver a ella en BTR queremos que te encuentres con los artistas que hoy están marcando tu vida y la de muchos más por eso BTR es Lola eres BTR eres Lollapalooza BTR vívalo hoy BTR 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 Oh, she's my lady I'm talking about the little lady And the lady is mine I know I stand in line until you think you have to Cómo no lo vas a querer Lo manejas los 365 días del año De proteger el viento y la lluvia Deja en su destino a quienes más amas Y te espera todos los días para llevarte a jugar Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen SBT Estacionamientos Subterráneos Y ya estamos de regreso aquí en el tercer y último bloque de su programa Agenda Abierta Y por supuesto estamos en estas dos semanas que son de debates Tanto en el Distrito 26 como también en el Distrito 25 Donde vamos a estar este próximo lunes 30 y martes 31 Compartiendo con ustedes desde las 11 de la mañana en vivo y en directo A través de las pantallas de Vértice TV Estamos transmitiendo entonces el debate con los candidatos del Distrito 25 No se olvide próximo lunes y martes desde las 11 horas en alianza con el Diario Austral Y la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas Rodrigo te voy a preguntar qué te parece que ahora hayan más candidatos y también más candidatas O sea la erupción tal vez un poco forzada también legalmente para tener una paridad de candidaturas Con mujeres que a veces son por supuesto desconocidas como también varones Pero tenemos muchas más candidaturas propiciadas por los partidos ¿Qué te parece que las mujeres empiecen a irrumpir en la política Como un nuevo aporte a nuestra contribución democrática de nuestro país? Sí, yo creo que en ese caso en este sentido hay que distinguir Yo lo hablaba un poco en el programa pasado Que tuve invitado a un cientista político Yo no estoy de acuerdo que se aumente el cupo parlamentario Tanto diputados como senadores De hecho nuestra bancada lo rechazó cuando esto se votó Principalmente porque me gustaría cuantificar lo que es el gasto público Y segundo porque creo que hay otra forma de representatividad Y en las cuales podemos avanzar como pueblo Y respecto a que irrumpa la mujer ¿No crees tú que eso es mermar las posibilidades de representación política en nuestro país? No, yo creo que lo que ha pasado hoy en día Es que también existe una desilusión, un desencanto de la gente Respecto a la clase política y creo que eso es lo que nosotros tenemos que atacar Y las reformas tienen que venir por otro lado Esas reformas tienen que venir dando la herramienta Las posibilidades a que joven y gente que no sea conocida Puedan entrar en la política y hoy en día no existe Por ahí va la reforma más que aumentar el cupo parlamentario ¿Por qué Renovación Nacional no tuvo mujeres compitiendo acá en el distrito? Respecto a diputados porque Cor se sigue compitiendo Porque no existieron las alternativas en el momento Pero mira, respecto a tu pregunta La primera pregunta yo creo que es completamente positivo Y estoy de acuerdo que la mujer ingrese al plano político Ingrese de esta forma, lamentablemente Que tiene que ser obligada por una ley Esto iría a ser voluntario Pero bueno, es así Creo que hay tremendas mujeres con capacidades Nosotros también tenemos muchas mujeres ¿Pero no había mujeres para la candidatura a diputados? No, no había No había mujeres que frente a lo regional Que quieran ir como candidatas a diputados Y por lo tanto por eso también fue la razón Que no fueron así como CORE Pero creo que si hay futuro en relación a Nacional Alejandra Westermayer Que fue candidato a concejal Que sacó una muy buena votación Y yo creo que también tiene mucho futuro político Y por lo tanto es una apuesta Y así también Pues estamos justamente trabajando Yo estoy trabajando en eso En motivar a gente joven, profesional, técnica Y mujeres que ingresen al partido Nos ha ido bien Y que sea en el futuro Una posibilidad de ser también candidatos A diputados, a COE, a concejal, a alcaldes O a otros cargos públicos ¿Ustedes sí llevan candidatas a mujeres? Sí, claro Nosotros en el distrito 25 Tenemos hoy día una lista completa Tenemos dos candidatos hombres Y dos candidatos mujeres Tan simple como eso Y cuatro muy buenos candidatos sin duda Pero espérame En el 25 tenemos En el 25 se llevamos a Andrea Rosman Que una gran candidata Que fue Seremi del Trabajo Ojo Ahí llegamos Yo pensé que estamos hablando del 26 Y en el 25 se llevamos a la Andrea Que creo que le ven muy bien Pero en el 25, COSUD Tenemos un caudillo de la ECE Ahí instalado como diputado Y como candidato Sin duda ¿Qué pasa ahí? Sin duda Bueno, yo creo que para que ojea Deje de ser el caudillo al que tú aludes Y se vaya para la casa Como me lo plantean muchas veces Hay que ganarle Hasta hoy día No, pero también se puede hacer algo Desde el partido Para que no sea candidato Hasta hoy día no le han ganado Y yo soy de los que cree Que por decreto Tú no puedes mandar a nadie para la casa Siempre he defendido la participación Siempre he defendido Que hay que renovar la política Soy los primeros que lo han señalado Y voy a seguir señalando lo mismo Pero La pelea se da en la cancha No, pero también Por decreto Por decreto A través de fórmulas alambicadas Que finalmente Diga No, sabes que usted se tiene que ir a la banca A él no me parece No, pero tú apoyas Esa postulación Pero evidente que la voy a apoyar Evidente que la voy a apoyar ¿Por qué dice la renovación? Pero no lo entiendo Pero mira lo que te voy a señalar Sergio Gea Una persona que lleva mucho tiempo En el parlamento Y es candidato de mayor edad Y los otros tres candidatos En conjunto Suban un promedio de edad No superior a los 40 años Por lo tanto Si tú me quieres decir Que ahí no hay renovación Evidente que hay renovación Lo que pasa es que Nosotros Por decreto A nadie mandamos para la casa Y en esto es un desafío Para las nuevas generaciones El que quiere irrumpir en política Que haga la pega Déjame terminar El que quiere irrumpir en política Que se despliegue Y que no espere Los seis meses anteriores Al día de la elección Para iniciar una campaña Así No se ganan las elecciones Pero está en los años 90 Por favor O sea Estamos hablando de renovación Está en los años 90 Yo creo que En ese sentido Tú también Como presidente regional Tienes que tratar De dar un apoyo Justamente Y tratar que esto Se vaya renovando Eso es lo que es importante Más aún Recordando que tenemos Una ley de transparencia Y de monetización De partidos políticos Que lo que hace Es que Garantice Que los que están sigan Y los que quieren entrar No pueden entrar Yo en eso te doy un consejo Antes de mirar Antes de entrar a mirar Mi casa Mira tu casa Y en tu casa Tú tienes senadores Y diputados Que se han repetido El plato Desde el año 90 En adelante Cuando tú me demuestres Pero no están del año 90 Cuando tú me demuestres Cuando tú me demuestres Que tienes parlamentarios Que lograste Hacer la renovación Tú parlamentarios Entonces tú me entregas La fórmula Cosuto No tenemos a nadie El 90 Pero escucha Hice un break Pero lo hizo Si no es solamente En esta región Pero no tenemos a nadie El 90 Estamos hablando A nivel nacional Estamos hablando A nivel nacional Renovación nacional Tiene senadores Y diputados Que llevan 30 años En el parlamento Cosuto Estamos hablando De la región Para donde nosotros Tenemos que producir El cambio En la región Renovación nacional No tiene a nadie Es un hecho concreto Hoy día La forma de renovar Es que tenemos En una lista De cuatro candidatos Tres candidatos Que en conjunto En promedio Nos suman 40 años Eso es una forma Pero son débiles Pero son débiles Y ojalá Y ojalá Que ese caudal De votos Que vamos a obtener Nos permita elegir Más de un candidato Y no estoy No tengo dudas De la renovación No solamente No solamente va con la Sino que va con Las ideas nuevas Que se quieren implementar Pero evidente Pero evidente Va con las ideas nuevas Pero entonces Demuéstrenme Que en alguna parte Ustedes como partido Jubilaron candidatos Jubilaron senadores Jubilaron diputados No eso no es jubilar Eso es darle la posibilidad A gente joven Que quiere actuar Rodrigo Cuando tú me demuestres eso Entonces Yo te lo estoy hablando Te lo estoy mostrando A nivel regional Del año 90 Aquí Mientras tanto Lo único que han hecho Mira te voy a poner un ejemplo Déjame decir Te voy a poner un ejemplo Y además Me voy a ponerlo Porque es una gran persona Que tengo mucho cariño Carlos Ignacio Kutcher Fue diputado Fue senador Alcalde Tuvo el interregno Y hoy día Vuelve a competir Nadie Le puede prohibir Que compita Nadie Solamente Lo que la única forma De negarle Es la posibilidad De ser parlamentario Es ganándole Entonces Yo creo que Si tú me vas a decir Carlos Ignacio No viene No viene El año 90 A José Segura A José Segura El cual nosotros Hicimos esta estructura Para José Segura José Segura Es un candidato Que viene hace mucho rato Siendo candidato De renovación nacional Por lo tanto Yo creo que Para poder Tú fijarte Entrar y decirme Cómo yo distribuyo Los muebles de mi casa Pero yo 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 creo que Se lo está tan ordenadito Que vamos a tener Tres diputados Pero Está completamente ordenado Nuestra casa Eso hay que hacer Todo el 19 de hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si logran tener Tres diputados Como tú lo señalas Pero lo único Que está hoy día A la vista Es que han tenido Que echar mano A los tradicionales De tu partido Para poder configurar Una plantilla competitiva Pero Los tradicionales De tu partido Se han repetido Osurdo dijo Un punto importante Porque aquí Hay un vicepresidente regional Y un presidente regional Pero vamos a ver Cuál estrategia Funcionó mejor Eso va a ser Un punto importante Pero yo también Le pregunto a usted Oye ¿Acaso no hay alguien Al interior de los partidos Que se preocupe De tratar de limitar El tiempo En concursar En los cargos públicos Como para diputados ¿Por qué ese afán Es afán populista Y demagogo Winston Churchill Winston Churchill Hizo ganar la guerra A Hitler Teniendo más de 70 años Con Raiden Agua Con más de 78 años Sacó a Alemania Por guerra Pero estamos hablando De otros contextos No Estoy hablando De algo más sustantivo Que la acción política ¿Por qué ese afán Majadero De que por decreto Tú debes sacar a alguien Por eso Por eso Porque por eso Están las elecciones democráticas A mí sí me parece Es que el actual sistema De que no permite Pocos juegos de piernas Para que aparezca nueva figura Pero no por decretos Si alguien es valioso Con 40 años O con 90 años El carnet de identidad No te da la sapiencia Ni la seguridad Ni el conocimiento No, no Si no he dicho eso ¿Sabes lo que he dicho? Porque no Porque es un planteamiento Es un planteamiento populista ¿Sabes que son viejos? Por favor No, no, no No está diciendo eso Está diciendo que no se repita El cuento Máyala Claro Estoy diciendo Que con el binominal Tú sabías antes de ir a votar ¿Quién iba a salir electo? Hoy día La gente se pregunta Y yo también tengo Todo el derecho a preguntarme Como ciudadano Y como votante ¿Por qué dentro del menú De posibilidades Que me da el partido Me ofrece de nuevo A alguien que viene Repitiéndose el plato Una, dos, tres, cuatro Infinitamente veces? Entonces yo la pregunta Legítima Que le hago a ustedes Como actores políticos Es Oye ¿Acaso no hay alguien Al interior de los partidos De la directiva Que diga Oiga, por favor Párele Y pongamos otras cartas Y asumamos el riesgo? Pero a ver Pero Gerardo Yo creo que racionalicemos La discusión Y voy a volver a concentrarme En Sergio Ojea Sergio Ojea Ha sido diputado Todos estos años Podremos criticarlo Podremos decir Que no estamos conformes Podremos decir Que es necesario Poder renovar Todo lo que usted Ese eslogan Que aparece Sobre todo En toda la época de campaña Sergio Ojea Ha sido uno de los parlamentarios Más desafiados Internamente En primaria Nunca le han ganado Nunca le han ganado Entonces ¿Cómo yo renuevo? ¿Cómo yo lo renuevo? Lo renuevo diciendo Señor Que usted ahora para casa Y que venga Una figura joven Y que se instale ¿Qué dicen los militantes? ¿Qué dicen los militantes En la ESE? ¿Apoyan esta postulación? Bueno, yo creo que Mira Esta es una gran prueba Esta es una gran prueba Porque la democracia cristiana Hoy día Está enfrentando Un proceso eleccionario Solo Como partido La estamos enfrentando Solo Por lo tanto Si la ciudadanía Y si el militante Y si quieren Renovar la estructura En buena hora O quieren renovar También la plantilla Parlamentaria En buena hora Pero para eso Hay que hacer la campaña Y para eso Yo coincido con Gerardo Yo creo que va por la línea No coincido con Cosut No puede ser Digamos que tengamos Un senador como Salviar Con 80 años A presentar la salida A los 88 Y creo que nosotros Cosut Que somos Presidentes y vicepresidentes De partidos Tenemos mucho que decir No sé si establecer Ciertas cuotas Pero si poder Intervenir Que los candidatos Ya sea electos o no Se repitan el plato Más de tres veces Y eso Esa es una discusión Que se va a tener que llegar A nivel de partido Pero creo que sí Pero por qué En vez de preocuparte De Salviar No te preocupas Por ejemplo De tu senador Procurica en el norte También Que hoy día No se jubila Pero lo metemos Completamente Yo creo que Pero también ¿Sabes cuál es la fórmula? Hay que ganarle Hay que ganarle Pero ¿Cómo le vas a ganar Cosuti la ley? La ley está hecha Para no ganarle Se le puede ganar Es imposible ¿Sabes lo que pasa? Que en política En política Pareciera De que Se nos olvida De que hay que establecer Redes Hay que establecer Contacto real Con la sociedad Y con la comunidad Donde nos toca actuar Aquí no se trata De llegar un día De ir el voto Aquí se trata De estar en interacción Permanente con la comunidad Cuando eso se produce Yo no tengo dudas De que esas personas Se transforman En verdaderos candidatos Y con mucho potencial Pero cuando estamos Con esta lógica De que Llega la época De la campaña Faltan siete meses Para la elección Entonces yo me presento Como candidato Y empiezo a tratar De hacer lo que yo no hice En cuatro años Obviamente Tú le has dado Tres años Tres años de holgura Para que la persona Que es senador Es fácil La persona que es diputado La persona que es alcalde Y concejal Siga haciendo su pega Es fácil hablarlo Pero la verdad Que eso teóricamente Suena muy lindo Pero en la práctica Cuando uno le da la práctica O siendo más pragmático Y tiene una persona Que gana un sueldo Y que tiene su semana distrital Y va Y tiene una ley Que además Pero déjame terminar Como yo dijimos Y tiene una ley Que es de transparencia Y de democratización De los partidos políticos Y que reduce Los plazos de elección Y el presupuesto Y la forma de hacer publicidad Lo que hace Es que toda aquella gente joven Que tiene que entrar en la política No pueden entrar en la política Ardini Tiene la palabra Déjame Déjame No, que yo voy a seguir contestando La rodrigo Porque yo creo que es un tema Que tenemos que seguir debatiendo A mí me parece Que el gran problema Que tiene la política en Chile Y que por eso es que estamos Como estamos Entre otras razones Es que tenemos actores Que quieren ser actores relevantes Y no hacen la pena Si tú quieres ser un actor relevante Y de verdad tienes compromiso Con el servicio público Demuéstralo Nosotros tenemos En la historia de este país Personas que se dedicaron A ser política Y en serio Yo creo que hoy día Lo que falta es relevar La calidad de la política Y para eso Tienes que tener personas Que se involucren de verdad Sí, pero saquemos Saquemos también A los viejos estandarios Saquemos los viejos estandarios Tenemos un montón de problemas Si seguimos mirando Los obstáculos en el camino Entonces vamos a seguir Llegando a la misma conclusión Si queremos cambios Y si queremos que los resultados Sean distintos Entonces tenemos que hacer Pero siempre es el otro Siempre es el otro Tiene que empezar por uno Y sobre todo Cuando uno está ocupando Un rol tan importante Como presidente Un partido Un vicepresidente Tiene que empezar por uno también No dejarle todo al resto Eso no es así Ardi, tú también eres Un hombre de partido ¿Es posible sacar A los viejos estandartes Desde el corazón mismo O de la cocina De la dirigencia O de los partidos? O sea, mira Yo creo que lo que la gente espera Si es crítica A los partidos políticos Es porque Siempre se habla Que hay prácticas mañosas Algunas alindando Digamos En poco ética Yo creo que efectivamente Los partidos Deben mejorar sus estándares Deben mejorar su protocolo Deben mejorar Digamos La calificación De quienes militantes En fin Porque la política Es demasiado importante Para la función pública Dicho esto Yo digo Sostengo lo siguiente Gerardo La juventud No te asegura Calidad Ni te asegura Eficiencia O sea Los estándares éticos La ética del trabajo La ética de la responsabilidad La ética del compromiso La ética De Pero eso es miedo Eso es miedo Eso es miedo Hoy día Los partidos Déjame terminar Sí, adelante Yo creo que eso No está garantizado Porque fue un tema etario Y recién te digo Dos ejemplos Brutales Que el caso de Adenagüe El caso Yo no quiero sacar a nadie A nadie Por Lo que tienen que entrar Si camadas completas De jóvenes A los partidos políticos Tienen que entrar Mucha gente joven Se tiene que refrescar La política Lo entiendo Efectivamente No le hemos jugado La imagen De repente Alguien con 90 años En el Senado Sin duda Que no lo es Pero eso no me Eso no me obliga a mí Hay que sacarlo por decreto ¿Hay que renovar la política? Sí ¿Hay que mejorar los estándares? Sí ¿Hay que mejorar los protocolos De ingresos? Sí Que no ocurra lo que ocurrió Por ejemplo En San Ramón Donde allí Había una relación Despuria Por decirlo suave Digamos Cómo se captó El militante Yo creo que efectivamente Hay que transparentar Todo eso Sí, pero mira Yo quiero agregar lo siguiente Resulta que Todas estas cosas Que estamos diciendo Se convierten en palabrería Que al final No tiene mucho sentido Porque los partidos políticos Su principal función Es estar Y mantenerse En el poder Por lo tanto Cuando un partido político Y por favor Díganme lo contrario Si es que estoy equivocado Cuando un partido político ¿Es esa definición Un partido político Para tomar el poder? No, pero espérame Pero cuando un partido Eso es su esencia No, pero espérame Pero cuando un partido político En el caso de Osorno Que estábamos comentando En el caso Procuriza Cree que a lo mejor Va a perder ese escaño Va a perder poder Entonces se sigue apostando Por las mismas cartas Que es lo que la gente En general No entiende ¿Y por qué no lo entiende? Porque hay leyes Hay estatutos También de los propios partidos Que garantizan La continuidad Eso es lo que estamos diciendo Sí Después el cambio Tiene que empezar desde adentro Y ese es el llamado Que cuando uno Ocupa un cargo tan importante Como lo que está ocupando Hay que ser también revolucionario Si esta cuestión Uno no puede quedar bien Con todo Y a mí también me pasa Pero hay que hacerlo Y ese es el llamado No tiene nada de malo Por lo demás Estamos de acuerdo Yo creo que nadie discute Lo contrario Si lo único que yo he señalado Y lo voy a señalar Bajaderamente Los espacios Hay que ganárselos Los cupos Hay que ganárselos Pero cuando uno enfrenta Situaciones Por ejemplo Desafiar al poder central Y cuando uno lo hace En la más absoluta soledad Créeme que no es fácil Nosotros Y con todo Yo hoy día Soy presidente regional del partido Porque me atreví Y la gente vio en eso Vio en eso Una situación novedosa Una persona que es capaz De no transformarse En un yes man Más Dentro de lo que es La estructura nacional De los partidos Pero vamos de a poco Vamos de a poco Nosotros tenemos Hoy día en Osorno Hablamos de Ojea Pero no estamos hablando De Redondo No estamos hablando De la Marianela Huanchor No estamos hablando De la Carla de Navigüe Son tres personas jóvenes Que pusieron su nombre A disposición del partido Y que hoy día Están desplegándose En todo el territorio Para poder Transformarse en diputados Y en buena hora Si ellos Logran transformarse En diputados Pero lo importante De eso Y vuelvo a insistir La carrera política No parte Seis meses Y la carrera Por un escaño Sea en el ámbito Parlamentario Sea core Sea alcalde Sea concejal No parte Seis meses Yo creo que ese es un vicio Que está arraigado Dentro hoy día De la sociedad nuestra Necesitamos políticos En serio Necesitamos políticos En serio Son los políticos Son los partidos Los que le ofrecen A la ciudadanía El menú de candidatos Es por eso el reproche Y Rodrigo Es por eso el reproche Pero si lo estamos discutiendo Que esa ley Sin un desencanto Yo creo que nadie Yo creo que nadie Discrepa eso ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo practican? ¿Por qué no lo hacen? Pero vuelvo a insistir O están direccionados Del ámbito central Vuelvo a insistir Hoy día tenemos Hoy día tenemos dos candidatos En el distrito 26 Claudio Martínez Gabriel Asensio Claudio Martínez Es una figura novedosa Alguien dirá Claro No es joven Pero es una figura novedosa O sea Nadie puede decir Que nosotros hoy día Como partido En esta región No hemos hecho un esfuerzo Pero si tú quieres Pero si tú quieres Que yo te diga Por decreto Vamos a dejar fuera Los candidatos Entonces tengo que decir No, si no es por decreto No, si no es por decreto No, no, pero Un punto que es importante Porque Gerardo dice ¿Pero por qué no lo hacen? Porque tú mismo lo dijiste Y te respondiste Solo Gerardo Porque hay una legislación Que no te lo permite hacer Pero también Hay una legislación Donde cambia además Un sistema de dejón Donde tú necesitas Tener varios votos Por lista Pero también hay otra variable Resulta Y por favor Cosur No sé si tú me lo puedes Contradecir o no Pero resulta Que los partidos Según su estructura legal Son organizaciones nacionales Vale decir El peso específico Que tiene un partido Que es nacional En la región La gravitancia No es la misma Como la que tiene en Santiago ¿A dónde quieres llegar Contra estas cosas Gerardo? No te entiendo Porque tú estás hablando El poder decisional De los partidos El poder decisional De los partidos En regiones Pero evidente Pero si eso no es una discusión Eso no Eso no Eso ni siquiera merece discusión Pero el esfuerzo Hay que hacerlo Desde acá Y para eso Gerardo No te imaginas Lo difícil que es Sumar voluntades Y sumar personas Que tengan una visión Común respecto A lo que tenemos que hacer Hacia adelante Eso es muy complejo Que tú no lo creas Pero hemos ido ganando espacio Y yo no tengo duda De que en mi partido Lo hemos ido haciendo Y la mejor La mejor demostración Es que hoy día Yo soy el presidente regional Que soy una persona Que en un minuto determinado Irrumpió en el partido Y fue capaz De levantar un discurso Yo diría que incluso Desafiante y atípico Pero perdónenme Esto lleva tiempo No se puede En dos meses O en dos años No podemos hacer Lo que se ha venido Practicando Lo que se ha venido Practicando en 30 años Y lo hemos conversado Y eso es algo transversal Que no solamente Habla de la era política También una responsabilidad De ustedes Como cintas políticos Como conductor O como periodistas Que se investiga Y se denuncian cosas Que muchas veces Todos se quedan callados Y nadie lo dice Si pero los partidos Son verdaderas cajas negras Viejo Son verdaderas cajas negras Pero mira Pero mira Pero mirar Disculpa Hay dos maneras Mirar las cosas O mirarla con el vaso Medio lleno O medio vacío Yo prefiero mirarla Con el vaso Medio lleno Rodrigo vicepresidente regional 39 años Con su vasque Presidente regional Con 350 y tanto Y yo veo En ellos Veo en ellos Veo en ellos Veo en ellos Veo inteligencia Veo capacidad de trabajo Entonces yo me quedo Con esa mirada Y que hay que hacer Un esfuerzo grandote Grandote Que hay que luchar Por darle más poder A las regiones Hay que hacerlo Pero como decía Mao Zedong El camino a mil leguas Comienza con el primer paso Hay que dar los pasos Si mira Ardi Si yo no estoy cuestionando La labor de los dirigentes locales Lo que yo cuestiono Es La ley Que habilita La estructuración Y el origen De los partidos políticos En Chile Y cuando leamos La ley Nos vamos a dar cuenta De la dinámica interna La estructura Y como funcionan Los partidos Pero el tema Es otro Como la gente Hoy día tiene un nivel De percepción Pero bajísima Respecto a los partidos políticos El reto es Como salimos de ahí Y es por eso Que tenemos este tipo De conversaciones Para transparentar Y sincerarnos A lo menos entre nosotros Las cuestiones que pasan Pero porque esa discusión No solamente respecto A partidos políticos Esa discusión Es respecto a discusión Es tan importante Como Carabineros La misma iglesia El empresariado Los organismos públicos Es una discusión general La pregunta al revés Es como nosotros Hacemos un encuentro General De conversación Para lograr nuevamente Un recantamiento De la gente Pero no solamente Un punto de vista político Sino un punto de vista general Y por de pronto Yo creo que lo que tenemos Que ir haciendo Es tratar de que muchos Así como nosotros Se puedan ir involucrando Porque la mayoría Que más se involucren Y más quieran desafiar A los establecidos Yo creo que va a ser Quizás más fácil Llevar esta carga Porque el futuro Uno cree hacer parte De un partido político Que tiene connotación nacional A veces es complejo Porque siempre Siempre Trata alguien Grupos muy minoritarios Dentro de los partidos De tomar las decisiones Por supuesto Pero para eso Tenemos que tener personas Que quieran desafiar Pero al menos Hay que decirlo Y hay que sincerarse Ardy ¿Algo más que agregar? Sí, mira Muy breve A propósito de encuestas Se había una encuesta De Ady Mark Sobre la adhesión A los equipos de fútbol Y bueno Aparece Colo Colo Y después la U ¿Qué me llevó la atención? Para el caso Del sur de Chile En la región De Los Lagos Puerto Montt El club de Nación Que viven 270.000 habitantes Tiene una adhesión bajísima El 0% Yo creo Que este sábado Se juega con Cobresal La gente tiene que ir al estadio Puerto Montt Está saliendo Lleva Día de los últimos cuatro partidos Lleva Ganando Va ganando Tiene que ver Con lo que también Está hablando tú recién La pertenencia La identidad El cariño O sea No es posible Que la encuesta La última encuesta Que salió hoy día Sobre Los equipos de fútbol Y la pasión de los hinchas El portomontido Tenga tan poco Cariño en su institución Este sábado Tiene que ir al estadio Puerto Montt Le tiene que ganar A Cobresal Y a Abreu Que siga metiendo goles Evidentemente El equipo Nosotros ya estamos Despidiendo Agenda Abierta Así que vamos a agradecer Como siempre La presencia De don Cosut Vázquez El presidente regional De la democracia cristiana Siga con esa labor Cosut Titánica De dirigir un partido político A nivel regional Como así también A don Rodrigo Guanwright Tú eres Vicepresidente regional Regional de renovación nacional Sí Agradecido Antes que nos vayamos Que es una cosita No claudiquemos Respecto a nuestro borde costero De Puerto Montt Ojo Ya se formó Una mesa intersectorada Entre la municipalidad Y el gobierno regional Y también ESAL para trabajar en ello Lamentablemente Los concejales No fuimos invitados Pero creo que hay que Seguir avanzando en eso No que el tema No salga del tapete Tenemos que saber Qué es lo que está Virtiendo en nuestro borde costero Y si eso está O no está contaminado Don Ardinittel Muchas gracias Por estar aquí En el programa Agenda Abierta Como lo es Cada semana Y también Decirles que A través de un portal Bastante visitado Por los turistas En el mundo Aparece la recomendación Para todos los habitantes Del planeta A que visiten Como prioridad Número uno La región de los lagos Por supuesto Que eso es Algo muy Digamos Favorable Para el turismo Acá en la región También para Puerto Montt Como capital regional Y por supuesto Que tenemos que sentirnos Orgullosos De nuestra región De los lagos Y cuidarla También en términos Medioambiental Y de contaminación Como lo que estábamos Hablando recientemente Y finalmente Tenemos que Invitarlas E invitarles A que estén Muy atentos A la programación De Vértice TV A través de sus Diferentes plataformas Porque el día lunes Y el martes Desde las 11 de la mañana Estaremos transmitiendo En vivo y en directo El debate De los candidatos Del Distrito 25 Para todo el mundo A través de la señal Vértice.tv Así es que Los invitamos A que estén muy pendientes De nuestra programación Nosotros Estamos despidiendo El programa Muchas gracias A nuestros panelistas Habituales Muchas gracias A ustedes también Por su alta preferencia Con Vértice TV Y Agenda Abierta Muchas gracias Y nos vemos Próximamente Gracias Gracias